Y un hombre fue asesinado cuando departía en una tienda ubicada en el cantón San Isidro del municipio de Santa Tecla sobre el kilómetro 18 de la carretera al Boquerón. En el hecho resultaron lesionadas tres personas más. Veamos. El sistema 911 fue alertado sobre disparos en la zona, por lo que de inmediato se envió una patrulla para verificar la situación. A un grupo de personas que estaban departiendo en esta tienda, dos tipos en una moto se acercan y les realizan varios disparos. José Heriberto Pérez Castillo, de 40 años, murió en el lugar y otras tres personas, incluyendo su hijo, resultaron lesionadas. Uno se llama Germán Alexander Tepas, de 27, el otro José Cristóbal Pérez Méndez, de 32, y el último Elías Heriberto Pérez, de 23, que es hijo del fallecido. Según la versión de algunos testigos, los hechones intentaron asaltar a las víctimas. Preguntan a la dueña del negocio que si tiene cervezas, entran hasta el lugar donde se encontraban los lesionados y el fallecido, y es ahí cuando con armas de fuego, al parecer, intentan despojar de sus pertenencias a las cuatro personas, al parecer hay una resistencia de parte de alguno de ellos, que sale corriendo, y es ahí cuando abren fuego. Aunque será necesario descartar otras hipótesis, se dijo que ni el fallecido ni los lesionados pertenecían a pandillas. No tienen antecedentes, así que hay que partir desde ahí para iniciar con la investigación. En esta carretera no son frecuentes los hechos de violencia, pero algunos grupos delictivos aprovechan a realizar sus fechorías por lo oscuro y solitario. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.